Música No tienes miedo, no tienes miedo Para nada, para nada y tampoco digamos es el tema tampoco es hablar de eso en el sentido que en Argentina lo que pasó sí de verdad todo el tema de lo que ha pasado pero ahora que estamos en otro país y la gente de River ya por ejemplo ha emitido un comunicado donde se pide respetar mucho, se pide adecuarse a las condiciones y va a ser una fiesta del fútbol, no va a ser otra cosa ¿Qué es una manera de demostrar al mundo que el fútbol es más importante que la violencia? Claro, la violencia es como siempre, es una minoría no es la mayoría de la gente lo que ha generado todo eso acá es una oportunidad bien clara y nítida para demostrar que los argentinos, la gente de River como tanto la gente de Boca también saben portar y saben hacer el aguante y saben alentar sin que pase otro tipo de cosas aprendiendo mucho y entonces es algo inesperado que ocurra en Madrid pero bueno esperemos que no haya violencia como hubo en Argentina ¿Y desde Europa cómo lo viviste lo que pasó en el momento? Muy triste, muy triste porque tengo familia, amigos que iban al estadio entonces muy triste por toda la gente de Argentina, por todos los hinchas de River en Argentina pero bueno, desde acá tratamos de alentar por ellos Pero pensando en el partido del domingo, que es lo más importante, el fútbol ¿Qué tal? ¿Estás nervioso? ¿Cómo te encuentras? Sí, hubo un tiempo, hace pocos días, semanas, que uno va bajando las expectativas al no saberse cuándo se iba a jugar, pero otra vez volvió las ansias y el nerviosismo y ya estar acá en Madrid sabiendo que acá se juega Ahora pronto ir a ver el Bernabéu, ver la cancha y bueno, luego el domingo creo que mientras más pasen los días, más ansios voy a estar ¿Entrarás en el Bernabéu? Sí, tengo entrada, así que allá apenas salió la compré porque quiero estar tranquilo y que todo ocurra en paz ¿Y conseguiste comprarla a un precio bueno, normal o...? 120 euros, las mínimas eran de 80, así que igual compré la primera que pude porque no, no me fijé mucho en el precio, porque para comprar entradas había mucho mucho olio de internet, entonces agarré la que pude, pero bueno, estoy feliz de tener mi entrada por ahí River es una fiesta, Madrid es una fiesta, Madrid de River, se nota que es roja y blanca ¿Eres de Madrid tú? Bueno, digo, soy argentino, vivo hace muy poco tiempo en Madrid, pero bueno, esta vez me ha tocado ver el partido aquí, realmente quería que el partido se juegue en casa, que es el monumental que es donde River tenía que haber jugado, pero bueno, por una decisión mal aplicada a mi modo de ver, tocó jugar acá y bueno, hay que hacer el aguante a los jugadores y al cuerpo técnico, la verdad que creo que el muñeco es el mejor técnico del mundo, sin ningún tipo de duda ¿Y en serio que tienes entrada? Sí, sí, sí ¿Puedes decir cuánto te ha costado? Sí, 140 euros aproximadamente Y te tengo que preguntar, tema de seguridad, ¿cómo lo ves? No, lo veo, bueno, acá, la verdad la gente está muy organizada, estamos desde lo que es la peña River Plate, estamos haciendo un trabajo con lo que es la coordinación de la gente Y bueno, espero que el operativo de seguridad salga todo bien, que creo que es lo más importante porque esto es una fiesta, pero no hay que olvidarse que es un partido de fútbol Y entender también que somos rivales y no enemigos, que es lo más importante No que el fútbol es más importante que pegarse Pero sin ningún tipo de dudas, igual creo que lo que pasó en la Argentina, obviamente sí duele, a mí como argentino me duele Pero creo que fue un error del operativo policial, que me deja mucho que desear, ¿no? Pero partido claro, debió de jugarse en el Monumental River tiene que jugar siempre en su casa Boca tuvo su oportunidad y como nosotros también lo teníamos que tener Pero esto ya viene más del tema de Comebol, de la sanción y todo Pero bueno, se juega en el Bernabéu y es como nuestra casa también Hace que esto todavía sea más única esta final, ¿no? Encima de jugar con el eterno rival, encima de todo lo que pasó El Bernabéu El Bernabéu Y sé que vamos a ganar la Copa y que se ocrupa en Madrid, que también lo podemos ganar en su cancha Muchísimas gracias Se vino bien, nos quedó cómodos, pero la verdad que fue una situación horrible lo que se vivió Y que nada, queremos que se juegue en River y que River haga local en su cancha Va a estar todo muy controlado, no va a haber ningún problema de ese tipo Y va a ser una fiesta deportiva, va a ser una fiesta del fútbol Se va a disfrutar del partido y bueno, que gane River Sí, no, de nada, por favor ¿De dónde se tendría que haber jugado? Acá no podemos molestar mucho con la Guardia Civil Creo que los que son de aquí saben cómo se maneja la policía, la Guardia Civil Entonces es un poquito de eso que ya sabemos y no creo que haya disturbios Confío en los argentinos que estamos aquí para que no pase nada y que sea una fiesta y que se pueda vivir como corresponde Estamos aquí en Madrid desde hace 13 años y ansiosos Queremos que llegue el domingo después de esta larga final y ganar, nada más que ganar ¿Y a qué habéis venido aquí? Bueno, después de mucho tiempo poder ver a River y encima en la ciudad en la que vives Yo creo que esto va a ser un partido único También nos da pena por la gente que se quedó sin entrar en Argentina Pero para nosotros es la final única, es un partido único y no pensamos perder Y a darle todo nuestro apoyo y decir que estamos con ellos, que se sientan locales Es que hay muchísimos de River aquí en Madrid y en España, así que ¡A ganar River! ¡Vamos River! La realidad es que hay muchos factores y hay muchos intereses en el medio No te podría decir quién es el culpable o no Desde luego que el club no es culpable, River Plate no es culpable, es opinión mía, pero claro Con mi cohesa hay muchísimos factores incluidas en el juego La opinión, la opinión Esa es la idea, que se disfrute y que sea todo como las 60.000 personas que estaban ese día en el Monumental pasándola bien dentro de la cancha, que se viva la misma fiesta acá. Lo que sea, para hacer el aguante lo que sea. Estamos preocupados, sí, una preocupación puede llegar a haber, pero entendemos que las fuerzas de seguridad están trabajando con profesionalismo y van a hacer una buena labor. Entendemos que sí. ¿Te explicaís un poco a la gente, no? Sí, sí, totalmente. Sobre todo también, yo vivo aquí en Madrid hace 12 años y también tengo muchos amigos aquí españoles, madrileños, y nosotros tratamos justamente de decirles, bueno, que no, que no están así, que los episodios de violencia que se vivieron allá no representan al aficionado argentino, mucho menos al de River, con lo cual somos gente normal, gente de a pie, que solamente venimos aquí a apoyar a nuestro equipo y nada, hay que haber un espectáculo deportivo. Somos muy así, muy pasionales, con lo cual preveíamos que haya este tipo de vallados y que no mucho contacto con el plantel. ¿Tienes de Argentina o eres aquí de Madrid? No, recibo aquí de Madrid. ¿Tienes entrada? Sí, por supuesto, claro, ya. ¿Cuándo te ha gustado? Sí, sí, 142,90. Oye, una pregunta, el tema de la seguridad, ¿hay miedo? A ver, yo como residente aquí madrileño, o sea, en Madrid, estoy especialmente, claro, preocupado por esto. Pero bueno, sabemos que las fuerzas de seguridad están trabajando muy bien, con mucha seriedad y con profesionalismo, como lo suelen hacer, con lo cual estamos, bueno, calmos, calmos. Muchísimas gracias. Bueno. Para nosotros fue una suerte, entre comillas, que se juega acá, pero opinamos, todos somos de la opinión de que se debería haber jugado en Argentina y era una final para los argentinos y para la hinchada de River en el movimiento. ¿Cómo se vea el fútbol argentino allá? Bueno, nosotros vemos todos los partidos como se puede, a veces en los bares, si son importantes los pasan, si no, lo seguimos con páginas de internet como se puede, pero siempre vemos los partidos. ¿Qué significa para vos venir a ver a River? No, es lo más grande que nos pasó, o sea, venir a ver a River, que había el partido acá, que me quede cerca. Tengo mucha suerte y la verdad que es muy hermoso, o sea, poder venir a ver a River, siempre es lo más grande en cualquier cancha y pudiendo venir acá cerca es muy importante. Creo que fue horrible, digamos, estamos ya preparándonos, estamos en el bar, digamos, y se nos suspende el partido ahí, pero bueno, nada, seguir alentando siempre. Yo soy el gallinero, a River los tibos a dónde vas, no importa aunque ganes o pierdas, tu gente siempre te va a letar. Vamos, vamos, liberte, ponga huevo el corazón, esta charla se merece ser campeón. En la buena vamos a estar, en las malas mucho más, esta banda nunca te va a abandonar. Para el caso de ustedes, la tuvieron a unas horas de avión. Fue algo inesperado, y era estar todos los días fijándose en la página de River Play para ver dónde jugaba. Primero era en Qatar, luego Abu Dhabi, luego, no sé, en China iba a ser, no sé. Y cuando se fue a Madrid, fue confirmado, inmediatamente le alenté a mis amigos y sacamos los pasajes para mí. ¡Muy bien, esto es hoy! ¡Como siempre los borrachos del tablo! ¡Muy bien, esto es hoy! 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 ¡Muy bien, esto es hoy!